Una primavera Una primavera Una primavera Como cada año y es tradición, la Peña Flamenca de San Pedro Alcántara celebra también su almuerzo y con esta fiesta también todos esperamos la lotería porque ya está al tocar, ¿no? Hombre, ya con los años que llevamos siendo fiel al mismo número, yo espero que ya para este año demos el golpe. Si damos el golpe va a ser un golpe grande porque tenemos las 170 series. Ya tenemos 90 esparrilladas entre los socios, uno se lleva dos, otro se lleva cuatro y a poquito a poco iremos retirando hasta llegar a ver si tenemos la suerte del año pasado de que aparte de que nos tocó la vuelta, también tuvimos la suerte de que vendimos las 170 series, que no es fácil de vender, gracias a todos los socios y amigos colaboradores porque 170 series son 1.700 decimitos que hay que hacer compromiso. Es que está de moda regalar lotería porque así, fíjate, es doble regalo si te toca. Claro, sobre todo cuando te regalan el gordo. Nosotros por aquí un grupo de amigos, que yo por cierto siempre les regalo uno también, el hijo me trajo uno el año pasado, Doña Mencía, y nos quedamos las puertas. Hasta un numerito es el que nos falló del gordo gordo, pero claro, eso es la ilusión para poder seguir persiguiéndola. Claro, y si la suerte no está para que la ocasión, para que se la encuentre, a ver si no la encontramos este año. Lleva, llevamos, porque luego también dicen como el chiste del catalán, no dice, si quieres que te toque por lo menos mete, mete, metemos, luego que tengamos la suerte de que el nuestro salga o no, en el bombo están todos. Bueno, hoy celebráis vosotros también vuestro almuerzo anual de feria, que todo el año lo lleváis haciendo, con actuaciones... Pues sí, llevamos, para nosotros, digamos, este es el día grande, junto con el de la sardina y el día de Andalucía, son los tres días grandes que tiene la peña, y lo llevamos bien, la verdad es que hoy tenemos una cantadora que es bastante conocida, porque ha estado unas pocas de semanas, estuvo en la copla, el programa de Canarzú, que da mucha publicidad, digamos, y luego también cuando canta flamenco, nosotros la hemos visto en los cantes de las minas, en la unión acción finalista, es una buena cantadora, Araceli Campillo, y a ver lo que nos da. Y cuando hablamos de flamenco, ¿qué valor que te gusta? Yo soy de los... yo era, digamos, más folclórico que flamenco, pero como me tuve que meter en el flamenco, como se suele decir por mi mujer, pues yo era de los de ella, a mí donde se ponga la ceguirilla y donde se ponga la soleá, todos son cantes, y todos son bastante apreciados, porque un fandango bien cantado, como dice la letra de una de las del Cabrero, pone a la gente de pie, pero una ceguirilla o una soleá bien cantada, a mí me gustan más que ninguna otra. Bueno, el otro día en la peña, qué bonito estuvo también. Hombre, Luis Perdiguero estuvo para comérselo, porque claro, Luis también tenía ganas de estar, porque estuvo en el festival, pero claro, en el festival ni se escucha igual que en la peña, ni ellos dan de sí lo mismo, porque en el festival hacen tres cantes, digamos, populares, y termina un fandanguito y se van. Y en la peña, claro, hay que dar callo, hizo lógicamente otro cante, tocó todos los palos, los tocó bastante bien, y la verdad es que quedamos contentos con su actuación. Y además de los socios, que también tenemos ahí a uno de ellos, que también canta, muy bien. Aquí tenemos a socios cantadores, Paco, le paso el testigo al amigo Paco. Paco, bueno, a darte la enhorabuena. Uno de los también artista de todos los años en la inauguración de la madrina, en la coronación de la madrina, él siempre está dando su canto. Que primero felicitarte por toda actuación del otro día en la peña, que nos dejaste con la boca abierta, porque qué bonito esos pasos que hicieron también en la madrina de este año, y todos los socios que quisieron bailar ese paso doble, además de otras cosas que no hiciste, además que lo dedicaste, y a todo el mundo, enhorabuena, qué bonito. Pues nada, como todos los años te digo, es una cosa que tengo la suerte de llevar ya seis años haciéndolo, ¿verdad? Y entonces, pues cuando llega lo paso mal, lo paso mal porque te enfrentas al público, ¿verdad? Y tienes que cantar los pasos dobles con la música, con la orquesta, y entonces una cosa es cantar a guitarra y otra cosa es cantar a orquesta, ¿verdad? Y la verdad que, como el Flan que dice, me acuerdo de los de arriba y me sale esto, me sale esto. Y la verdad es que tú ibas cantando, ¿desde qué edad recuerdas que empezaste a cantar? Que supiste que tenías buena voz y que te gustaba a ti el canto. Bueno, a mí que me gustaba el canto, yo siempre he sido farinista, he sido farinista, he sido de farina, a mí me comprende. ¿Qué edad podías tener cuando empezaste a escuchar? Bueno, yo tendría ya ocho añillos, nueve añillos, cuando yo empecé a cantar. Y ya empecé yo a cantar por la paquera de Jerez, entonces salió el maestro Farina, lo escuché y me enamoré de esa voz tan bestia que tenía, y Dios me ha dado la suerte de tener un piciquito también de él, a mí me comprende. Y la dedicación a ustedes, pues yo creo que es que ya os tocaba. Ya os tocaba porque llevamos ocho o nueve años cantando en La Peña, ustedes hay unos grandes colaboradores nuestros, de cuando estaba Paco Álvarez, y la verdad que yo las otras no sé, pues yo esto lo llevo en mente, digo, este año si Dios quiere, a Elena y a Pepe yo no me lo dejo atrás. Eso nos ha emocionado muchísimo, de verdad, muchísimas gracias. Y yo también os doy las gracias a ustedes por las clases de reportaje que no habéis hecho, porque yo esta mañana lo he visto ya en... Lo he visto... Y muchos que quedarán por hacer todavía, ¿eh? Bueno, y lo he visto esta mañana, la verdad que me he quedado prendado, de lo bonito que lo habéis hecho, y yo encantado de lo bien que también me ha salido, ¿no? No sé. Enhorabuena, es fantástico. Os acompañamos hoy también en el almuerzo, gracias. Pues ya está, pues ahora ya nos vemos aquí comiendo eso, y más agradecidos a ustedes, ¿vale, Elena? Bueno, hablamos de la Peña Flamenca, y siempre entrevistamos a los hombres, a los caballeros, pero nunca a las socias, también hay mujeres en la Peña, y que hace muchos años también, que su familia, como fundador, uno de los fundadores de la Peña Flamenca, que vimos cómo se le entregó la placa, en homenaje a tu padre, fue un acto muy bonito. Bueno, felicito a las dos, porque estáis guapísimas. Así que, buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. ¿Qué es lo que ha hecho recibir este homenaje? Pues la verdad que fue una sorpresa, porque no esperábamos, y un honor y una satisfacción, de que aunque él no esté, todavía lo recuerde, y eso la verdad que te llena mucho, como hijos y a la familia, la verdad que es muy, muy, muy bonito. Una cosa que se va a llevar siempre en el corazón. Pero tú del cante también lo llevas en el corazón y en las venas, ¿no? Argo, algo hay. ¿Qué es lo que te gusta a ti del flamenco? A mí me gustan mucho las milongas, me gustan mucho los tangos, los fandangos, y después estamos en un coro también, que hacemos muchas sevillanas, muchos rumbas, pasodobles, la música española, la verdad que un poquito de todo, un poquitito de todo. Pero vamos a hablar también aquí con la amiga, que siempre la vemos, siempre nos vemos los notarios, siempre nos vemos en alguna fiesta, pero hoy nos vemos en la Peña. Efectivamente, también había que venir aquí a la Peña, y bueno, aunque yo no soy de aquí, pero la verdad que me ha acogido muy bien aquí en San Pedro, y pues ya me siento una más de aquí, vamos, y lo mismo... Y ya reivindica sobre todo eso, que las mujeres, que también forman parte de la Peña, que vengan acompañadas con maridos o no, que las mujeres, pues también tenemos que ocupar ese espacio. Por supuesto que sí, vamos, hoy venimos acompañadas de los maridos, pero bueno, hay días que no puede ser y vamos solas, y muy bien. Pasarlo bien hoy, nosotros somos las socias, yo hice un grupito y digo, vamos ahí las socias, que hay muchos socios, pues ahora socias, y ahora somos las socias las que tiramos de los maridos, no al revés, para romper. Y luego vas a hacer una estribillilla y llorina que está muy nerviosa. No, que estoy muy nerviosa. No, no, a ver ya cuando empecemos a ir el coro y... Deja que te mire, no vuelvas la cara, no vuelvas la cara, Deja que te mire, no vuelvas la cara, Deja que te mire, no vuelvas la cara, No vuelvas la cara, quiero que me claves, Tu negra mirada, quiero que me claves, Tu negra mirada, Ay, deja que te mires, ¿Quién se pone en medio? ¿Quién? ¿Quién se pone en medio? Deja que me pierda y en la noche oscura de tus ojos negros. Tenemos que poner la nota a la feria, y la habéis hecho genial, que vos es más bonita, me encanta. Ya me habéis dicho que vaya a venir un día a la tele, ahí el coro, y le voy a hacer alguna cosita, ¿vale? Enhorabuena, soy fantástica, de verdad, y me encanta. Así que tengo que hacer más entrevistas, ya que no había arrancado, ¿eh? Bueno, no vea que madrina tiene la peña flamenca este año de lujo. Vamos a entrevistarla, porque ya la vimos con su banda, Isabel, que bien te queda a ti esa banda, ¿eh? Te queda genial, vaya madrina guapa. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo representar este año? Hola, satisfecha por haberme elegido como madrina de mi peña, y nada más, que eso, estoy muy satisfecha y muy contenta de que me haya llegado. ¿Te esperabas tú que ibas a ser elegida la madrina? No, no me lo esperaba, no me lo esperaba. Me llamaron, me llamaron y me dijeron, mira, que habían contado conmigo que si quería, y digo, pues bueno, vale, pues ahí estaremos. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que colaborar con la peña. ¿Hace muchos años eres socia de...? Eh, cuatro o cinco, cuatro o cinco, sí. ¿Qué te gusta a ti del flamenquito, qué palos te gusta, de más flonclórica, qué te gusta? Lo que más me gusta son los fandangos, los fandangos naturales, los fandangos de Huelva. Me gusta todo lo que se trata de flamenco, pero lo que más me gusta son los fandangos. Qué bien bailados los pasos dobles también, ¿eh? Que siempre se abre la madrina con los pasos dobles y muy bien bailados. Lo que pude, lo que pude, pues nada. También los cantaba muy bien, qué decirlo, y lo hicisteis todo genial, así que enhorabuena. Muchas gracias. Y he estado todo el año, te vamos a ir con la banda, ¿no? Me toca estar pendiente de lo que me digan. Tengo que colaborar en todos los actos y nada, estoy contenta, muy contenta. Muchas gracias. Gracias. Gracias, muchas gracias. Juan Galá, como presidente, haciendo también los honores. También a Rafa, muchos amigos, muchas personas que son socias y aunque no lo sean, aquí tiene cabida todo y nos sentimos muy a gusto, ¿no, Rafa? Yo con ellos nada más que tengo agradecimiento. Es que no puedo decir otra cosa porque cada vez que hacen una fiesta, cada vez que hacen algo casi íntimo, ¿no? Siempre tienen el honor de invitar, o tengo el honor de que me inviten, ¿no? Y no todas las veces puedo, desgraciadamente. Entonces, esta comida, yo no sé si serán cinco años, seis años, los que yo, desde Paco Árvarez, ahora con él, que he estado viniendo y, en fin, y aquí continúo viniendo con ellos. Y, además, les agradezco que tengan esa deferencia conmigo. Bueno, la verdad es que cada vez soy más socio, cada vez más gente, lo vimos los otros días en la peña. Sí, bueno, en realidad quiero decir, ante todo, ¿no? Que el honor para la peña flamenca es que don Rafael Piña venga con nosotros a tomar, aunque sea una copa, ¿no? Se agradece, porque ya sabemos que en estos días puntas de la feria tienen que entender muchas cosas sociales, no muchos sitios. Y, la verdad, que brazos se cortan, que no les duela, ¿verdad? Pues decía Paco Árvarez. Y, bueno, pues muy contento de que va llegando todo el personal, invitados y socios, que sienta a pie, los normales, y, bueno, con el deseo de que esto vaya bien, el evento sea del agrado de todos. Y, como siempre, creo que estamos ya tranquilos sobre ese tema, porque siempre nos sale bien, ¿no? Poniendo un poquito de esfuerzo. Y algo que quiero destacar, ¿eh? Porque es que las últimas veces que hemos venido a comer aquí nos ha caído la grande. Y hoy, de lluvia me refiero. Las últimas que yo recuerdo, ha sido con, además, con lluvias hasta muchas veces que estábamos ahí preocupadillos. Y este año, pues mira, qué día más resplandeciente y más maravilloso. Manzaniña con agua, on the rock. Pero, bueno, el tiempo también, bueno, yo, yo, de verdad, cambiaría el otro, ¿eh? Yo, con tal de que llueva en esta zona, prefiero meterme debajo de una sombrilla, que está el sol ligero aquí y no tiene agua, que ya se está notando, ¿eh? Esto se está notando de una forma drástica, ¿eh? En los campos, yo tengo campos en este pueblo. Pero, bueno, mañana sale nuestro San Pedro y que empieza a llover a partir del domingo, a partir de las 12 o la 1 de la mañana, que no sería mala hora. La proyección de San Pedro es casi a forma derrogativa antigua, ¿no? Para que caiga el agua, ¿verdad? Para que nos enrique los campos. ¿Cuáles son sus preferencias? ¿Los cantadores, flamencos? Yo no soy muy de ellos, pero precisamente hoy he estado hablando con unos amigos que precisamente han llegado desde Olvera. Yo estuve, en el tiempo que estuve viviendo en Olvera, tenía una televisión por cable, como bien sabéis, y una de las cosas que hacíamos, o que teníamos además en cuenta en nuestro calendario, era grabar todas las intervenciones de la preña flamenca de entonces de Olvera, ¿no? Y aunque yo no tengo mucho apego, ni conozco mucho, pero sí había unas coplillas que siempre me encantaban, me gustaban, y además me daban como ánimo y tal, que eran las colombianas. Es decir, que el flamenco duro, duro, las granahinas, las oleadas, son un poquito más de queja, ¿no? De dolor, ¿no? Sin embargo, las colombianas tienen ese cantecito, alegrote, flamenco, que lo conserva, y entonces, pues, si yo tengo que decantarme por algún cante, algún tipo de cante, son las colombianas, ¿no? Y luego, como cantadores flamencos, la verdad es que no te puedo yo decir, hombre, hay un detalle, solo un detalle. Sin conocer a los cantadores en La Peña, en Olvera, grabándolo, pues hubo una vez que había una cantadora que era de Morón, era mujer de un güero civil. No me preguntes el nombre, porque no lo conozco. Y cuando llevaba un rato escuchando a aquella mujer, yo estaba embobado. Estaba atontado, estaba ensimismado escuchando a aquella mujer sin yo entender de flamenco. Esos son los que me gustan a mí. Es decir, el que sin conocerlo, cuando te pones a oírlo, te pone los pelos de punta y te quedas embobado escuchándolo, ¿no? Sin conocerlo, que todavía tiene más mérito que a mí alguien de este tipo me haga, ¿no? Yo a ellos les veo la cara cuando están viendo algo que les gusta y nada más que viéndole la cara, el gesto, la emoción con la que escucha el flamenco, digo, este tiene que cantar muy bien. Pero en esa ocasión os lo digo de verdad que lo sentí propiamente sin tener conocimiento de ese flamenco, porque yo creo que eso es otra de las cosas que lo hemos dicho muchas veces. Ellos sé que tienen esa intención, es que el flamenco, para quererlo, hay que conocerlo. Y eso falta. No, se quiere algo más, ¿no? Vamos, que lo bueno le gusta a todo el mundo. No hace falta entender de algo para que te guste, ¿no? O sea, ahí a veces tú ves por la televisión o la radio y cantas en inglés y lo hacen tan bonito que te gusta, ¿no? Y el flamenco, si tienes la oportunidad y la ventaja de saber algo de flamenco, pues lo valoras más, ¿no? Además porque conoces los palos, que son muy extensos, el flamenco es muy heterogéneo, acaba de nombrar a Rafael la colombiana, que está en todos los cantes de ida y vuelta, ¿no? Y la verdad que esos, los cantes son... Esa maridad entre el flamenco y Sudamérica, que llevaron Cuba, pues la verdad es que es un encanto, porque son muy melosos, son muy bonitos, unas letras preciosas, pero el flamenco es bonito en general, y si lo conoces, y cuanto más lo conoces, más lo quiere. Este día tan especial para vosotros, que es el almuerzo casi anual para feria, ¿quién viene a delitar este almuerzo? Bueno, el antayer tuvimos a Luis Perdiguero, que se acerca más al flamenco, flamenco, flamenco grande, cante grande, ¿no? Aunque es muy variado también, tiene gran belleza en lo que hace, lo extiende mucho, ha progresado mucho también Luis, y vino con Chaparro de Málaga, el guitarrista, que es muy difícil, ¿no? Como decía Paco, con un guitarrista de esos canta hasta un mudo. Sí, lo decía. Y hoy aquí tenemos algo más distinto, más ameno, más light, digamos, ¿no? Viene una chica que estuvo en la Copla, que triunfó, que gustó mucho, que es Araceli Campillo. Y entonces yo la escuché un día cantando lo de Málaga, lo de la Virgen de la Amargura, ¿no? La Virgen de las Amarrillas, y digo, pues este me encanta, me gusta, y como pueda la traigo a Argamona este año. Y aquí va a estar dentro de un rato. Y alguien que seguramente que nos cantará a una ranchera, porque si no lo vamos a ser de menos. Y hay mucho arte y muchos socios que saben cantar muy bien. Ayer yo no tenía... Vendrán, vendrán, con sorpresa, sobre las tres y media llegarán. Pero ¿y tú? ¿No nos has cantado, qué es? Calla, que es el problema, que yo no tiene que verlo traigo, porque seguro, si no me dicen nada, yo me quedo callado y para adelante. Pero como empiecen a tirar y aflojes, yo con dos manzanillas que tenga... Y más en feria, y más en feria. Bueno, de eso un buen rato. Eso es lo que importa, eso es lo que importa. Yo, aunque tengo poquita voz, la tengo desagradable, como decía uno de ellos. Yo tengo que deciros algo, en homenaje al flamenco, ¿no? Y además a lo que yo creo que el flamenco está regresando con sus dificultades, pero la gente joven cada día más. Estábamos el miércoles en la caseta nuestra y estábamos cantando las canciones clásicas de baile y de pasangueo de las ferias. Y de buenas a primeras se presentó uno de los musasos que viene con el grupo, que viene del Burgo, y dice ¿y aquí cómo va a faltar en un sitio de Andalucía que hagamos un poquito de flamenco? Y el hombre se puso a tocar la guitarra y nos cantó allí una canción. Si tú vieras, toda la gente de la caseta grabándole, haciéndole fotos y haciendo vídeos, es decir, que el flamenco, aunque lo tengamos un poquito dentro de la fiesta, todavía cuando se pone alguien a cantar y canta bien, pone los pelos de punta. Y eso no se nos puede olvidar. Y eso, yo, en la parte que tú sabes que nos ha tocado de responsabilidad en la tenencia de alcaldía, con Gema al frente, hemos hecho todo lo que hemos podido y más para que el flamenco esté vivo en San Pedro de Alcántara, que yo creo que queda un corpúsculo importantísimo en la Costa del Sol y es San Pedro de Alcántara para que el flamenco no se pierda. Además, para revivirlo más todavía. Yo doy fe de lo que dice Rafael porque el tiempo que han estado ellos, yo no sé, que no conozco lo que venga ahora, ¿no? Espero que sea bueno. ¿Por qué no? Pero que puedo decir en honor al trabajo que han hecho que fue una maravilla ese esfuerzo, ese maratón de flamenco que se vio el año pasado, en octubre, aquí en... A ver, aquello fue, no sé si era irrepetible o no, pero ojalá se repitiese, porque en redunda en la gente, en el flamenco, en los que viven de eso, que tienen que trabajar también y aunar esfuerzos para que sigan trabajando y si se contrata y se hace, ¿no? Y entonces, de verdad, lo que han hecho ellos es lo mismo que Mamidón, que espero que aparezca por aquí, si no le tiraré de la oreja. Espero que venga y me da mucha alegría ver a Rafael también, porque hay que seguir, hay que seguir al pie del cañón y se esté o no se esté, siempre está la amistad, la peña, el flamenco y por un poco que hagan siempre con venir por aquí ya ayudan. Pues muchísimas gracias, enhorabuena y a disfrutar de este día para la peña, fue tan fantástico. Gracias, Elena. Bueno, Juan también le da la bienvenida al teniente alcalde de San Pedro. Juan, acaba de llegar don Javier y le dais la bienvenida. Ya, por supuesto, además una alegría, una satisfacción que vengan por aquí, pues ya he dicho antes, un honor, ¿no? Porque la peña flamenca se la ven las pajarillas cuando vea gente que quiere a la peña flamenca y ya, Javi, con el tiempo que lleva, que no ya mucho, ha demostrado en el transcurso de los días que tiene interés, que tenemos esperanza en pedirle cosas, ¿no? Y bueno, y sobre todo que estén aquí, ¿no? Que aparezcan por aquí a pesar de los compromisos que tienen hoy tan extenso, tan diverso y que estén aquí, pues, signo de agradecimiento y de alegría y de jolgorio. Javier, como teniente alcalde de San Pedro, la peña de San Pedro, había que estar aquí apoyándolos. No había más remedio, aunque hay muchos eventos hoy al mediodía, hay que estar con ellos acompañándolos porque realmente es su presidente, toda su junta directiva, la labor que realizan es magnífica, en pro del flamenco. Y él lo ha dicho, y yo ya lo he dicho públicamente en distintas ocasiones, yo voy a estar, mientras esté como teniente alcalde, que espero que sea bastante tiempo, apoyando a la peña flamenca porque realmente forman un grupo muy amplio de personas de San Pedro de Alcántara que realmente no solo aman al flamenco, sino especialmente que son muy buenas personas y yo, cada vez que he venido a cualquier evento, a su festival flamenco, a la cena que hicieron allí en la pesquera, realmente me han acogido con los brazos abiertos y yo solo tengo palabras de agradecimiento hacia ellos y especialmente hacia su presidente, que me demuestra su amistad día a día. Con sus ojos y tan amor, yo juraría que no hay inglés, sus pelos negros y su piel morena, pero de los que dicen que le gusta el vino, le gusta el cante, juega la rumba, hará más de bien, de fin y harto, vista elegante, que echa pa'lante el tío es. ¡Mister K.B., que lo que tiene Mr. K.B., a las mujeres Mr. K.B., las enamora Mr. K.B. ¡Mister K.B., que lo que tiene Mr. K.B., a las mujeres Mr. K.B., la vuelve loca, no lo querés. ¡Mister K.B., que lo que tiene Mr. K.B., a las mujeres Mr. K.B., las enamora Mr. K.B., Mr. K.B., que lo que tiene Mr. K.B., A la mujer es Mr. Clavel, la vuelve loca con su querer. Mr. Clavel, lo que tiene Mr. Clavel, a la mujer es Mr. Clavel. La mujer es Mr. Clavel, la mujer es Mr. Clavel, la mujer es Mr. Clavel. Mr. Clavel, la mujer es Mr. Clavel. Mr. Clavel, la mujer es Mr. Clavel. Mr. Clavel, la mujer es Mr. Clavel, la mujer es Mr. Clavel. Mr. Clavel, la mujer es Mr. Clavel. Cuando canta el cantor no se habla. Mr. Clavel, la mujer es Mr. Clavel, la mujer es Mr. Clavel, la mujer es Mr. Clavel. 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 Luego los indios zapachos, para celebrar su pascola, le dieron a Don Fidencio, una flechiza espantosa. Hasta que llegó su tata, tataranieta española, a recuperar esa mina, mina de la vedadora. Desde Tuzon a Nogales, de Chihuahua hasta Sonora, solo quedaron coyotes, muerde que muerde la cola. Ella es Araceli Campillo y le va a acompañar un fenómeno joven de la guitarra, que es Nano Reyes. Así que para todos ustedes, Araceli Campillo y Nano Reyes. Voy a celebrar un poquito con Ferruca, ¿vale? Aunque antes que no suelen hacer mucho, voy a hacerlo con todo mi cariño para todos ustedes. Gracias. Gracias. Gracias, todos. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Fárruca Mi gloria es verte bailar Báilame, melena Y te doy dentro a tu pena Tira lejos la cadera Y orilla tu sin razón Mira tú el cariño Que te tengo de genio Yo te quiero más que a nadie En este mundo Que con el tron Tron, tron Tron, tron Tray no, tray no Tray no, tray no Tron, tron, tron Tray no, tray no Tray no, tron ¡Muy bien!